Sí, estoy muy contento, muy tranquilo ahora por el resultado que se dio y ahora nada, entrenando fuerte para lo que se viene en el partido contra el fin. ¿Cómo han sido las primeras prácticas con el entrenador interino? Creo que muy bien, hasta ahora estamos acoplando al sistema de él, creo que todavía falta que llegue el nuevo técnico, pero por ahora estamos tranquilos, estamos aprendiendo, estamos en las cosas que nos está enseñando y creo que vamos por un buen camino. Angelo, ¿fue importante volver al gol el día viernes pasado? Sí, creo que tranquilo por eso también, volví a marcar que eso es principal y primordial para mí, otra vez en confianza y nada, estoy tranquilo por eso y por el rendimiento que tuve en el partido. ¿Cuán difícil puede ser enfrentar a un equipo duro como Delfín, que viene goleando con la incertidumbre de saber cuál va a ser el nuevo entrenador de ustedes? Creo que tranquilo, conocemos a Delfín, los jugadores que tiene, lo que pueden venir a proponer y creo que todo depende de nosotros, como hemos venido trabajando y con las posiciones que tenemos, ahora en la tabla creo que eso también nos va a influir y nos va a dar optimismo para llegar a hacer un buen partido. Angelo, ¿cuáles fueron las palabras, las primeras palabras de Pepín Gavica cuando asumió la dirección técnica de manera, no sabemos qué vaya a pasar de aquí a mañana, ¿cuáles fueron esas primeras impresiones hacia ustedes? No, creo que tranquilo, tranquilo, vino con buena predisposición a trabajar, creo que hasta ahora lo estamos haciendo bien, él lo está haciendo bien y estamos tranquilos por ese lado, aprendiendo en lo poco que él nos pueda enseñar y con lo que ya el sistema que dejó el profe Almada, creo que estamos tranquilos por ese lado. Sí, creo que ahora, hoy día hicimos un poco de fútbol, todavía no se sabe nada de quién va a ir y quién va a viajar, entonces creo que estoy tranquilo y estoy trabajando, como te digo. ¿Es importante mantener la identidad de juego, lo que ha dejado el profesor Guillermo Almada? Creo que sí, creo que sí, ya como te digo, nos hemos acostumbrado a ese sistema, a esa presión que tenemos que implementarle al equipo y creo que, como te digo, todos estamos concentrados en eso.